Bueno amigos, estamos en un episodio más de... Bueno, de Nando TV. El día de hoy, veremos un evento de La Invasora. Es una convivencia con las Diamond Girls, unas muy buenas amigas. Y hoy es una convivencia para los padres luchones. Vamos a ver qué tal se pone. Y esto apenas va comenzando y... Vamos a ver qué más pasa. Ese tipo de vida nos beneficia porque mejoran nuestras venas. Bueno y continuamos. Estoy aquí con Cochi. ¿Cómo ves este evento? De las mejores promociones de La Invasora. Te los invitamos para que estén muy pendientes de la 99.7 porque vienen muy buenas promociones. Esta es una antes al evento del Día del Padre que se celebrará este próximo 28 de junio. Por allá en El Baqueros, donde habrá grandes artistas como lo son Los Relogos de Norte. También por ahí Carlos y José Junior, Luis Buley Junior, Romero Guerrero Tercero Junior. La voz gemela. Le heredó todo la voz a Romero Guerrero de la Cerda. Así es que va a haber noche de cadetes de Carlos y José, de Luis y Julián. Y aparte de las Diamond Gears amenizando, engalanando ahí el evento. Y esta noche estamos echando una carnita asada, compadre. Aquí estamos preparando la carnita asada. Ahí está mi Charlie de Oro ya en la cocina. Y aquí andamos, invitamos a toda la raza para que escuche la invasora 99.7. Y seguimos porque viene una gran sorpresa con las Diamond. Claro, vienen grandes sorpresas. Y una de ellas es con las Diamond. Así que muy pendientes de la 99.7. Y no se pierdan los sábados de 8 de la noche a 12 de la noche puros papistear por la invasora con su servidor El Cochín. Yo siempre te escucho. De hecho, por eso me emborracho. Por tu culpa. Por tu culpa. Porque son canciones que la Chévez se destafa sola. Se destafa sola. No, es que nomás cuando escuches un Traileros del Norte, un Tigre del Norte, Luis y Julián, Carlos y José, invasores. Cualquiera de esos artistas, automáticamente las Tecate se destafa sola. Así que, ¿sabes? Todos los sábados, 8 de la noche, tienen una cita conmigo en el 99.7 de su radio. Continuamos. Ahí va otra. Una, dos. Ahí va. Una, dos. Esto. Sí, sí. ¡Ándale! ¡Aquí están los buenos camaradas! Son los herederos de Nuevo León. Se llama No Me Digas. ¿Qué es eso? No. Una, dos. Muchos tají dicen que hoy te estamos practicando con un adores. Y estaban diciendo que, pues, hoy van a disfrutar, van a probar un tibón, pero no se lo van a poder comer. Porque las esposas les dijeron, ¡allá! Pero llegan a bañarse a casa. Pero tú que les digo, que aquí van a ver tibón, pero no van a llegar a comer tés. Aquí pueden ver tibón. Aquí pueden ver el menú, pero en la taza tienen que ir a comer. Claro. Vamos a comentarles, de poquito, ¿qué tal? 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 ¿Y tú? ¿Alicia García? ¿Alicia García? ¿Alicia García? ¿Alicia García? ¿Qué tal? ¿Alicia García? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, Dios Madre! ¡Me pegallaron! ¡Cirloncito para la raza ahorita! Ya salieron las alchichitos, mira Este el cuartecito que vamos a cenar esta noche aquí Ahí está el cirlón y allá está el tibó Muchachos Bueno, aquí las sacamos de todos Aquí ya les hemos estado tomando fotos todos los ganadores Esta noche sensación chiquilla Bueno pues, estamos también a la vez en esta transmisión de vino a través de La Invasora y obviamente, pues qué sorpresita tienen por ahí para la próxima semana La verdad no podemos decir porque es una sorpresa para todos los papás y luchones pero sí les puedo decir, se van a pasar de loco De loco, bailable Vamos a bailar con los papás luchones ¿Cómo? Hola Muy bien, me parece sensacional ¡Hola amigos! Nosotras somos Los esperamos el día 28 En el vacío Este es olor En el evento de papá luchones ¡Ay! Karina, qué gusto Primeramente saludarte y que nos vayas acompañando Cuando nos levanta, también estamos con la Invasora ¿Cómo estás? ¿Y ya nos vamos? Sí, ya nos vamos de verdad Bien agradecidas de compartir con todos los papás luchones Un gusto para nosotros estar aquí Y no se olviden que este 28 de junio Ahí es lo que queremos ver a todos En el evento de papá luchones Oye, este... ¿Me levantas temprano? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y escucho los pájaros de la ilusión ¡Qué vole! Ahí está Ahí está Él, por favor Acá a la cámara Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias chiquilla No, pero no es ustedes muy bien Aquí la comunidad es el papá luchones 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 Aquí son el luchón Hay que, este... Asesorar un poquito ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Es cierto, es cierto ¡Muy bien! Nos vemos Si Dios se lo permite, el próximo 28, y en el baquero. Oye Ulises, te quiero agradecer por haberme invitado a participar en esta convivencia. Yo siempre estoy bien puesto, pero casualmente me da muchas ganas de venir. Pues es que sin duda alguna si te lo perdías, ni tú te lo ibas a perdonar. No, pero eso es como la previa para lo que va a pasar la próxima semana. Próximo 28, este miércoles, toda la raza tiene que estar ahí. Hombres, mujeres, papás, solteros, casadas, todo el mundo tiene que estar ahí. En el Baqueros Western Salón, porque vamos a disfrutar un noche para los papás luchones. Si usted es papá, ahí tiene que estar. Y si no es papá, como quiera tiene que estar ahí. Ahí estaremos todos. Bueno, nos vemos otra semana. Tienes que ir ahí nos vemos, vaqueros, ahí nos vemos. Tienes que ir ahí nos vemos.